El Real Unión se enfrentará este domingo a las 5 de la tarde al Athletic B. Se trata de un choque complicado por motivos bien diferentes. En primer lugar, la complicación llega de la mano del rival. Los cachorros de Lezama están realizando una gran temporada. Tienen 20 puntos, han ganado 5 partidos, han empatado 2 y han perdido tan solo 2. Es un equipo goleador que marca cada 50 minutos y que recibe menos de un gol por partido. Pero las complicaciones no solo vienen de la mano del rival. El Real Unión lleva varias semanas siendo irregular y no consigue encarrilar dos victorias seguidas. El equipo parece capaz de lo mejor y lo peor, y la última semana ante el Sextao mostró su peor versión. Pero en el análisis previo al partido, no todo puede ser malo. El Athletic es un equipo joven que frente a equipos con experiencia y campos como el del Estadio Ungal, no suelen rendir a su mejor nivel. Además, los de Olave han demostrado que a pesar de ser un equipo irregular, en casa suelen jugar a un gran nivel. La afición tiene que aprovechar esta situación y animar al equipo para poder hacerse con los 3 puntos. Con una victoria, el equipo se acercaría a los puestos de playoff y haría que un rival en la lucha por entrar entre los 4 primeros, esta jornada no sumase. Esperemos que así sea y que el Real Unión, además de sumar los 3 puntos, juegue un gran partido.